Por acá, un cristal cualquiera, esa onera, que puede ser, digamos, vidrio, puede ser un plástico transparente también. Y lo que tenemos por debajo del cristal es un cierto líquido. ¿Qué te parece? Por acá, un bloque de un cierto cristal, y por debajo hay un líquido. Colocado de esa forma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya está. Y por acá vamos a enviar un rayo de luz. Un rayo de luz que está formando un cierto ángulo con la recta normal. Ya está. Este ángulo le voy a llamar el ángulo ángulo. Esto es un medio que lo caracteriza su índice de refracción, que es el medio número uno, cuyo índice de refracción viene a ser N1. Ese rayo de luz que está viajando, con cierta velocidad, lo que va a hacer por acá, aparentemente debería ir en línea recta, pero no. El rayo de luz se va a desviar, y mira cómo se desvía el rayo de luz. Y al desviarse, esa desviación, vamos a decir, que se está produciendo la refracción. Hay una desviación en el otro medio. Entonces, por acá le voy a poner el medio número dos. Y en el medio número dos presentará un determinado índice de refracción N2. Mira lo que se va a cumplir acá. Se cumple. Chan, chan. Lo que se va a cumplir acá es que el índice de refracción 1 por el seno de alfa va a ser igual al índice de refracción 2 por el seno de teta. Interesante, ¿no? Acerca del índice de refracción 1. ¿Pero qué ocurre con la velocidad de la luz? Uno también se pregunta, ¿no? Cuando la luz viaja de un medio hacia otro medio, aparentemente la velocidad de la luz debería ser la misma, pero no. Vamos a averiguarlo por aquí, ¿eh? Cuando la luz... Acá lo vamos a poner. ¿Ustedes sabían que la luz es una onda o un tipo de onda electromagnética? Te lo voy a poner aquí. Cuando una onda, una onda electromagnética viaja en el vacío viaja en el vacío. Justamente el espacio desde el Sol a la Tierra se considera pues como una especie de vacío, ¿no? Entonces, como es un vacío, allá, allá, quiere decir que las ondas electromagnéticas van a viajar con cierta velocidad. Ya, entonces digo acá, cuando una onda electromagnética viaja en el vacío, lo hace, ¿saben con qué velocidad? Con una velocidad igual que viene a ser C, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de la onda electromagnética en el vacío. Sin embargo, esta velocidad es afectada. Sin embargo, sin embargo, esta velocidad, la velocidad de la luz o en general una onda electromagnética de la onda electromagnética se reduce, se reduce en un factor N, se reduce en un factor N al incidir en un medio o al propagarse en un medio, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera un cristal, ya está, la velocidad de la luz dentro de este cristal, o sea, la velocidad de la luz en este medio, se va a calcular como C sobre N. ¿Ha visto? Se reduce en un factor N y ese N se le conoce con el nombre de índice de refracción. El N es el llamado índice pero índice de qué A de refracción. Interesante, ¿no? La velocidad de la luz se ve afectado en un factor N. O sea, quiere decir que la velocidad de la luz en este medio se va a calcular como C sobre N1 y la velocidad de la luz en este medio será C sobre N2. ¿Ha visto? Bonito, ¿no? Cómo se ve afectado la velocidad de la luz en cada uno de los medios. Qué interesante, ¿no? Muy bien, ¿pero qué más? ¿Qué más? Acá hay una nota importantísima. Nota. cuando una onda electromagnética cuando una onda electromagnética así lo voy a poner, ¿eh? Una onda electromagnética ojo que la luz es un tipo de onda electromagnética. Entonces, cuando una onda electromagnética viaja hacia un medio, viaja de un medio, de un medio N1 hacia otro medio N2 N2 mire lo que dice la frecuencia no cambia. Esto no hay que olvidar, ¿eh? La frecuencia no cambia. O sea, quiere decir que la frecuencia en el medio 1 y la frecuencia en el medio 2 de esa onda electromagnética como esa es la misma. Interesante también. Vamos a resolver el problema número 7, ¿eh? Todos por acasito, por favor, rapidito, se nos va el tiempo. Miren lo que tenemos en el problema número 7. Quiero que tú me acompañes en este problema. ¿Te parece ahí Ingrid? Emily, Frehley, Wilder, a ver, ¿les parece si vemos el problema chi? Vamos a ver por aquí cómo se resuelve el problema número 7, ¿eh? Todos todititos por acá. Coloquemos. ¿Qué cosas tenemos por acá? Profesor, acá está el agua. Ay, ya. Este es el agua. Ya está. Agua, agua. Ya tenemos el agua. Ah, pero acá falta un dato súper, súper especial. El índice de refracción del agua, perdón, del aire, disculpen, es recontra conocidazo. Su valor es aproximadamente igual a cuánto? Comente. ¿Cuánto? Si alguien nos pregunta cuánto vale el índice de refracción del aire, ¿qué voy a decir? ¿Cuánto vale? Por favor, rapito. Vale 1. Honeto, ¿ya? Honeto, 1. Muy bien. Un niño parado frente al muelle ve, logra ver un pez en el agua. ¿Cuántas veces de repente hemos estado parados observando pececitos cuando hemos ido, pues, a un, digamos, a un lugar acuático donde lo dicen, encontramos peces? O de repente al Parque de la Leyenda, ¿no? Que está cerquita, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han ido al Parque de la Leyenda o al Parque de las Aguas también, donde hay pececitos? ¿Han observado pececitos? ¿O un pececito en una pecera han logrado observar? Sí, profesor. Ah, interesante ahí, Porque te da la apariencia que el pececito está ahí, pero el pececito no está en ese punto, está un poquito más allá. Ahora vas a ver el problema, ¿ya? Mire lo que observamos por acá, Chí, a ver. Ajá, por acá está una recta normal. Profesor, ¿y el pez? El pececito está por acá, ¿no es cierto? Ah, acá está el pececito. Chon, chon, pececito. Y mira, de acá salió un rayo de luz. Mira cómo sale el rayo. Fuac, y viene por acá, así. Viene por acá, ¿verdad? Ah, ¿qué te pareció? Y acá está la personita, ¿no? Parado justo en el muelle. O sea, usted, usted paradito acá, en el muelle. Pero en realidad el pececito, oye, cuando tú miras el pececito, se va a producir la refracción. ¿Saben dónde nos da la apariencia que estuviera el pececito? Acá, ven. O sea, te da la apariencia como que el pececito estaría acá. Pero en realidad el pececito no está acá, sino está, esta es su posición real del pececito, ¿ves? Puede ser que cuando usted mete la mano, oye, está más al fondo, nos da una impresión, ¿no? Bueno, ya lo tenemos acá, pero acá tenemos un ángulo que vale ¿cuánto? 53 grados, ¿correcto? Bueno, esto tampoco nos interesa, ¿dónde está el pececito? Lo único que nos interesa es que cosa es esa. Ah, y acá hay un ángulo teta, ¿verdad? ¿Cuánto vale el índice de refracción del agua? ¿Te dan de dato? Profesor, ¿esto no van a dar de dato? Por supuesto que sí. ¿Cuánto vale? Cuatro tercios. Yo te tengo que preguntar, Akashito, ¿qué se cumple? ¿Sí o no se cumple la ley de Snell? ¿Y cómo es eso de la ley de Snell? Mira lo que se va a cumplir. Se cumple que N del agua por el seno de teta va a ser igual al N del aire por el seno de 53. Comenta. Comenten todos ¿Cuánto vale el N del agua? Vale cuatro tercios. Seno de teta N del aire seno de 53. Sí o no es cuatro quintos. Comenta, dilo. No, profesor, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? No. Cuando tú tienes 53 grados, acá es 37, ¿te acuerdas? Tres, cuatro, cinco. Pero hablar del seno es lo que tú miras al frente. ¿Y qué numerito miras al frente? El cuatro. ¿Cuánto vale el seno de 53? Cuatro quintos. ¿Quién se va? Se va el cuatro con el cuatro, el tres sube. ¿Y cuánto vale el seno de teta? Y el seno de teta vale tres quintos. Si el seno de teta es igual a tres quintos, ¿cuánto vale teta de acá? Teta vale 37 grados. Comenta, por favor. Comenta, seno de 37 es tres quintos. Sí, profesor. Pero lamentablemente eso no te piden. ¿Qué te piden calcular en el problema? ¿Te piden hallar X, profesor? Ah, te piden X. Entonces, ahora sí, una vez obtenido el ángulo, ya todo se puede hallar. Puro geometría, ¿verdad? Y tú sabes perfectamente utilizar la geometría respecto a esto. Vamos a ver cómo resolvemos aquí algo. Profesor, geometría. Ah, ya, ya. Vamos a colocarlo por acá. Acachito por acá. Vamos a ver cómo lo hacemos. Acá viene. Lendo, dice, ¿no? Lendo. Vamos a ver por aquí. Acachito está la persona, ¿no es cierto? Ya está. Acá está la personita mirando. Ah, mira, lo que nos piden calcular es cuánto vale por acá este X. esto le piden, ¿verdad? Comenten, por favor. Segunda pregunta. El de acá 37 grados. Si esto es 53, ajá, ajá, el de acá tiene que ser. Acá hay una Z, pues. Este ángulo, con este ángulo, ¿cómo son? Son igualitos. Una Z, ¿verdad? Quiere decir que este ángulo vale 53 grados. Qué lento. Muy bien. Ya está. Ya está. Espérate. ¿Qué datos tenemos? Dice que esto vale 1,2. Este es conocido. Si este es 1,2 metros, es como si fuera 12. 3, 4, 5. Cuando el ángulo vale 37 grados, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? 3A. 4A, 5A. Pregunto, si este es 1,2, es como si fuera 12. Ah, mira, si es 12, 4 por 3. El de acá, ¿cuánto sería? 3 por 3. Quiere decir que este pedacito de acá para acá vale 3 por 3. O sea, 0,9. Espérate. ¿Y todo esto de acá, cuánto vale? ¿Cuánto vale todo esto de acá? Coméntalo, por favor. Todo esto es 2,5. Muy bien. 2,5 menos 0,9 y acá me queda 1,6. ¿Ha visto? 1,6. ¿Con ese 1,6 se puede calcular cuánto vale la hipotenusa? vamos a averiguar por acá, oye, profesor, el ángulo es conocidazo, puro geometría, hermano. No se recordara. Yo dejaba tarea de estos ángulos, ¿no? Bueno, a usted no les he dejado. Acá sería 4, 3, 5. Oye, pero acá dice 16, y para que me salga 16, en la casa sería 4. 4. Profesor, 16, 12, 20. O sea, si esto vale 16, la hipotenusa vale 20. Pero, ¿tiene coma, profesor? Ah, le pone la coma. Entonces, 7, 20, le hay que colocar la coma, sería 2,0. ¿Cuánto vale X? 2,0. Tu respuesta, ¿verdad? Comenten todos, comenten. Ahora veamos el problema número 10. Mira lo que hay en el problema 10. Acachito nomás. ¿Qué tenemos en la número 10? Mira lo que tenemos en la 10. Uy, mira, ve, tenemos un prisma. ¿Sí? Como lo puedes escuchar. Aquí está el prisma, ¿verdad? Comenten, por favor. Comenten, comenten. Sí, profesor, hay un prisma. Muy bien. ¿Qué angulito es este de arriba? Vale, alfa. ¿Qué más? Un rayo de luz viene por acá, chito. Mira, mira cómo viene el rayo. El rayo atraviesa así, chito. y de pronto por acá se desvía a chichito. ¿Y cuánto vale este ángulo? Profesor, este ángulo vale 30 grados. Si este es alfa, bueno, ahí lo voy a dejar. El acá sería 90 menos alfa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá es 90 menos. Profesor, ¿y ahora qué hago? Para hablar de refracción, usted tiene que colocar una recta normal. Profesor, no lo entiendo. Sí, mira, colocas una recta normal y encuentras un ángulo de incidencia y un ángulo de refracción, que lo que se cumple, se cumple la ley de Snell, que dice que el N1 seno de alfa es igual N2 seno de teta. Entonces, acá te voy a preguntar, esta es la superficie, es como si estuviera inclinada, ¿no? Ajá. Hay que colocar la recta normal. ¿Y cómo se coloca, profesor, la recta normal? La recta normal es una perpendicular, eso ya te enseñaron también. Esta es la normal, inclinada, ¿ve? ¿Me entendieron? Te lo voy a poner normal. Oye, esta es la normal. ¿Por qué normal? Porque es perpendicular. Oye, y para que sea perpendicular acá, chuan, chuan, perpendicular, para que sea 90, ¿cuánto tiene que ser este ángulo? alfa. Para que acá sea 90, ¿cuánto tiene que ser este ángulo? 60. Porque 60 más 30, 90. Ya tengo los angulitos con la normal, ¿eh? Estos dos angulitos, ¿eh? Pero acá hay un índice del cristal y acá está el aire. Pero el N, el aire, ¿vale cuánto? 1. Muy bien. ¿Qué se cumple ahí? Entonces, acá se va a cumplir. Mira lo que se cumple aquí. Se cumple que N del cristal seno de alfa va a ser igual al N del aire seno de 60 grados. que le endura. Pero, ¿cuánto vale el N del cristal? ¿Te dan de dato? Profesor, el N del cristal es raíz de 3. Seno de alfa igual N del aire, eso vale 1, seno de 60. Pero el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y si te das cuenta, la raíz de 3 se cancela y me queda 1 medio. ¿Cuándo el seno de alfa es igual a 1 medio? Pregunta. ¿Sí o no cuando alfa es 30 grados? No sé si habrás visto, te han enseñado, ¿verdad? El seno de alfa igual a 1 medio cuando alfa vale 30 gradazos. Coméntalo, por favor, rapito. Comenta. Shippy, que le endura. Comenta. Lo que vamos a ver a continuación es lentes. ¿Ustedes se acuerdan los espejos que habíamos visto en la clase anterior? Sí, profesor, me acordé. ¿Te acuerdas de los espejos? Lo que vamos a ver tres lentes. ¿Ya? Primero, lentes convergentes. Esto también algo similar hemos visto. Espejos convergentes. ¿Usted alguna vez ha agarrado una lupa? Te pregunto. ¿Han sido curiosos agarrando una lupa alguna vez en su vida? Dilo. Sí. Comenten, comenten. ¿Han agarrado de repente para quemar una hojita en el verano agarrando una lupita y quemando? Comentan. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve una lupa? ¿Qué cosa es la finalidad de una lupa? Mira, lentes convergentes. Su propio nombre lo dice porque los rayos de luz convergen en un punto. son los rayos de luz, los rayos que provienen, provienen de dónde? ¿Sí está bien? ¿Provienen? ¿Sí? Provienen, vienen, vienen, ¿sí, no? ¿Que proviene de dónde? Comenta, provienen. ¿De dónde? Del sol van a converger en un punto, ¿verdad? Ah, jajá, medio raro decía yo, ¿no? ¿Ves? Provienen, ahora sí, ¿no? Y todavía dice sí, ¿no? Wilder, Ingrid, no, profesor, hay que corregir, pues. Ya, los rayos de luz que provienen de dónde? Del sol, del sol, convergen en un punto, ¿no? Convergen en un punto. ¿Cómo es esto de converger en un punto? Mira, esto de acá, si has visto una lupa, habrá visto que sus caritas son hinchadas, ¿sí? aquí está la famosa lupa que alguna vez de repente hemos utilizado, ¿no? Caritas hinchaditas, ¿no? Entonces, vienen por acá los rayos solares, de esta forma. Miles de rayos solares que van a provenir del sol. Justo nosotros lo vamos a colocar al mediodía, ¿no? colocando, colocando al mediodía y miren estos rayos, vienen de esta forma y los rayos van a pasar el cristal produciéndose la refracción y mira, a ver, se produce la refracción, ven, chuan, chuan, y se está produciendo la refracción. Ahí está, por acallito también. ¿Qué te parece? Ya está. Se está produciendo la refracción, pero donde se intersectan los rayos se le conoce con el nombre de qué A? De foco. Y justamente donde está el foco, donde se va a focalizar, se le va a conocer con el nombre de zona real. ¿Ha visto? y esta zona, zona virtual. Para entenderlo bien, es, claro, como si fuese al revés de los espejos, ¿no? Al revés. ¿Dónde está ubicado el punto focal? ¿Se ubica dónde, ah? Se ubica por acá en la zona real. O sea, la distancia focal es positivo para una lente convergente. distancia focal como esa. Distancia focal positivo. Muy bien. Ahora quiero que veas una lente divergente. ¿Cómo es una lente divergente? Su propio nombre lo dice, ¿no? Los rayos de luz van a diverger. Y acá voy a graficar una lente divergente. Ajá, ajá. Ahí está. Muy bien, tengo dos zonas. Esto es la zona virtual y esto es la zona real. Y por acá provienen los rayos solares. Miles de rayos solares. Pero se tiene que producir la refracción por acá porque va a pasar el cristal. Es una lente, ¿no? Los rayos solares, miren por acá, tengo una lente y los rayos solares logran atravesar el cristal. Y por acá vienen los rayos y van a atravesar el cristal. Pero cuando estos rayos atraviesan, estos rayos van a cambiar de dirección. Él se va por allá, se va por allá, pero las prolongaciones solamente sus prolongaciones intersectan. Ahí está. Pero los rayos, ¿qué ocurre en los rayos? Los rayos divergen, se van en distintas direcciones. ¿Qué te parece? Y empiezan a irse a distintas direcciones. Ya está. Ahí están los rayos solares. Divergen. Y por acá también, ¿ve? 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 Ya está. Este punto donde se intersectan las prolongaciones se le conoce con el nombre de punto focal. Pero ¿dónde está el punto focal? Está en la zona virtual. O sea, este F es negativo. Distancia focal. Distancia focal. pero negativo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Distancia focal negativa. Bacán. Entonces, miren lo que hemos visto. Tenemos lente convergente, lente divergente. Convergente porque los rayos de luz convergen. Divergente porque los rayos de luz divergen. se van en distintas direcciones. Pero sus prolongaciones intersectan. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Queremos ver un ejemplito sobre lentes. ¿Te parece? Vamos a entrar al PET un ratito para que usted vea la formación de imágenes con lentes convergentes y lentes divergentes. ¿Sí? Al toque toque nomás para verlo. ¿Ya? P. Miren, acá tenemos una lente, un tipo, un típico, diríamos así, un típico, un típico lente colocado, pues, en la figura. Lo vamos a ampliar un poquito más. Ya está. Ahí nomás. Un poquito más hinchado, ¿ya? Bueno, ahí tenemos nuestra lente. Lo que vamos a hacer por acá es formar imágenes. Uy, mírame. Vamos a reducir un poquito el tamaño. Miren, observen. ¿Alguien me puede decir cómo es la imagen formada en este tipo de lentes? Esta distancia por acá, a ver, te voy a seguir preguntando. Ya lo hemos visto, ¿no? Profesor, la imagen chiquitita. Espérate, cuando hablamos de una lente, hay que entender que esta zona se le conoce con el nombre de zona virtual, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Esta es la zona virtual. Oye, ¿y la otra zona cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar con el nombre de zona real, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo es la imagen? Comenta. La imagen está volteada, chiquitita. ¿Es una imagen virtual o una imagen real? Rapidito, por favor. Se trata de una imagen real, ¿verdad? Ingrid, Paula. Y vamos a seguir acercando, acercando y acercando. Oye, profesor, no me gusta un lápiz, una flecha. ¿No quieres una flecha? De repente una linterna. Mira, una linternita. Profe, no, una flechita ya, una flecha. Mira, estamos muy alejados de la lente y lo vamos a ir acercando, acercando y acercando y acercando y acercando, acercando. Yo te pregunto, ¿cómo es la imagen? La imagen sigue siendo real, invertida, porque está volteada, ¿verdad? Sigo por acá, este es el objeto y ¿cómo se le llama estito? Comente, por favor. Se le llama con el nombre de imagen, ¿verdad? Sigue la imagen, ¿no? Oye, te pregunto, ¿cómo es la imagen? La imagen es invertida y más chiquitito. Sigue acercándolo. La imagen sigue siendo chiquita, pero mira, ahora la imagen ¿cómo es? Comenta Ana Paula. Paula. A ver, todos, comenten. Abigail, Anayeli, Anderson, Antonella, Carmen, Daniela, Francisco, Freli, Grecia, Ingrid, Jennifer, Josué, a ver, Marcia, María, les pregunto a ustedes, no lo veo, profesor, ¿cómo que no lo ves? Acá está el objeto y acá está la imagen, ¿no se ve? Paula, Paula, ya está. Sigamos acá, sigamos. si sigo moviendo el objeto, la imagen sigue saliendo más grande, pero siempre nos está saliendo real. ¿Por qué real? Porque está en la zona real. Toda esta zona que tú ves acá, sí, sí, toda esta zona se le conoce con el nombre de zona real. es tu zona, tu famosa zona real. En cambio, la otra zona se le conoce con el nombre de zona virtual. Vuelvo a repetir, zona real. y por acá la zona virtual, ¿ven? Dos zonas diferentes, ¿verdad? Muy bien, pero sigo moviendo el objeto. Uy, mira, ¿cómo es tu imagen? Comenta. Comenta Paula, comenta Anderson, ¿cómo es la imagen? ¿La imagen es igual? No, 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 no. ¿La imagen qué es? ¿En qué zona está? Ingrid, ¿en qué zona está la imagen? Por favor, Chito, dilo. La imagen está en la zona virtual. Virtual. Acá está la imagen. Profesor, tu imagen ahora está en la... ¿Y cómo es la imagen, por favor? ¿Cómo es la imagen? Dilo. Más grandota, más grande. Más grande, profesor, la imagen virtual y más grande. Interesante, ¿no? ¿Ustedes han agarrado una lupa alguna vez? ¿Han jugado con la lupa? ¿Han notado que no había imagen que podías observar y de pronto aparece la imagen? Oye, pero esa imagen es grande. ¿Para qué utiliza la lupa? Para ver objeto más grande, profesor. Para ampliar. ¿Por qué? Porque la imagen es grandota. fíjate, la imagen es de mayor tamaño, ¿eh? Esta es la imagen ahora. La imagen está por acá, chiquito, obsérvalo. Ahí está la imagen. ¿Has visto? La imagen de mayor tamaño. Más grande la imagen, ¿no? En cambio, este es el objeto que lo puedo mover. Mira, ¿ve? Y la imagen siempre es de mayor tamaño. Pero este es en una lente convergente. Ahora quiero que tú veas en una lente, ¿qué tipo de lente es esto? Coméntalo. ¿Qué tipo de lente es esto? Divergente. Esto es una lente divergente. Quiero que observes en la lente divergente cómo es la imagen. Uy, mira, a ver, ¿alguien me puede decir cómo es su imagen? Coméntalo. Chiquitita, profesor, chiquitita. ¿Pero en qué zona está Ingrid? En la zona virtual. La imagen está en la zona virtual, ¿eh? Pero, ¿qué ocurre si usted empieza a mover la lente? Mira, a ver, lo voy a hacer. La imagen siempre es virtual, profesor. ¿Se pueden dar cuenta ahí? Comenten, por favor. Comenten. ¿Cómo es la imagen? Chiquitita. Sigue moviéndolo. Sigue moviéndolo. La imagen sigue siendo chiquita, ¿verdad? Comenta, comenta. Dilo, pues, por favorcito, ¿cómo es tu imagen? Chiquitito. Sigue siendo chiquita. Va creciendo, pero sigue siendo chiquita, ¿verdad? Comenta. Y la imagen sigue siendo chiquita. Oye, y sigo. La imagen, oye, ¿cómo es la imagen? La imagen siempre es virtual. ¿Lo pueden notar ahí? Entonces, las lentes divergentes forman siempre imágenes virtuales. Muy bien. Las lentes divergentes forman siempre imágenes virtuales. ¡Qué lindo! ¿Se dieron cuenta ahí? Ahora, eso es lo que voy a notar por acá. ¿Qué diferencia hay entre una lente convergente y lente divergente? Lente convergente. Oye, las lentes convergentes forman imágenes reales, forman imágenes, ¿qué tipo de imágenes reales y virtuales? O sea, todo tipo de imágenes forman las lentes convergentes. ¿Me entendieron ahí? Comenta, por favor. Eso es lo que hemos visto. Yo quiero que usted me recuerde o se recuerde lo que hemos visto. Las lentes convergentes forman imágenes reales y virtuales. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? En el caso de formar en el caso de formar imágenes virtuales ¿Cómo son las imágenes? Estas son de mayor tamaño. ¿Ahí está? las imágenes virtuales son de mayor tamaño. Qué interesante, ¿no? Ahora, quiero que te fijes en la lente divergente. Lente divergente. ¿Cómo son las imágenes en la lente divergente? Mira por acá. Las imágenes las imágenes las imágenes siempre son derechas. Es decir, es decir, virtuales y de menor tamaño, ¿verdad? Y de menor tamaño. Qué bonito, profesor. Qué bonito, qué lindo. Las imágenes siempre son virtuales y de menor tamaño. ¿Qué significa esto? Que la imagen es virtual, o sea, negativa, pero de menor tamaño. O sea, tiene que ser así. ¿Sí? Imagen de menor tamaño. Qué lindo. Le voy a poner así en valor absoluto mejor, ¿ya? No se pueden confundir. ¿Correcto ahí? Mejor así, ¿eh? Mejor así. Si no, con el signo negativo como que está mal, ¿no? Entonces, el tamaño de la imagen es menor que el tamaño del objeto. En cambio, acá, el tamaño de la imagen, cuando, en el caso que forman imágenes virtuales, es mayor que el tamaño del objeto, que el lénido. Entonces, eso hay que recordar. Esas dos consideraciones hay que recordar. Para espejos convergentes, perdón, para lentes convergentes y lentes divergentes. Una fotacho. Y continuamos acá, ¿ya? 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 Miren, acá, ecuaciones. Se van a repetir las ecuaciones similar a los espejos, pero solamente una va a cambiar. ¿Y cuál es la ecuación que cambia? Esta de acá. distancia entre el objeto y la imagen. La distancia entre el objeto y la imagen se va a calcular como el valor absoluto de teta más c. ¿Ya? Esta es la primera ecuación. Ahí está, ¿ve? La primera ecuación. Distancia, objeto e imagen. ¿Me entendió ahí? Comenta, por favor. Coméntalo. Sí, ¿no? La primera ecuación. ¿Cuál es la segunda ecuación? La palabra fío. ¿Se acuerdan del fío? Fío. Y a esta. ¿Ah? ¿Qué te parece? Segunda ecuación. Tercer ecuación. Altura del objeto es a la altura de la imagen como teta es al valor absoluto de i. Qué bacán. La cuarta ecuación. El aumento. Aumento. El aumento se va a calcular como menos i sobre teta. Oye, profesor, igualito que hemos hecho en espejos. Sí, pues. Solamente cambió acá, ¿no? Pero acá hay algo más. La potencia óptica. Ah. Eso sí no lo hemos visto, ¿no? Porque en lentes sí hay una potencia óptica. Pero la potencia óptica se va a calcular como uno sobre la distancia focal. El foco se mide en metros. El foco se mide en metros. En metro. Y la potencia y la potencia en dioptría. En dioptrías. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo ahí? Comenta, por favor. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar del problema número cuatro. Rapidito nomás, ¿ya? Mira lo que dice el cuarto problema a partir de la información mostrada. Mira lo que nos plantea. La potencia óptica, bueno, te dan de datos, bueno, una lente de menos diez dioptrías de potencia óptica. ¿Cómo se calcula la potencia óptica? La potencia se calcula como uno sobre el foco. pero según el problema dice que vale menos diez dioptrías. ¿Estamos de acuerdo? Comenta, por favor. ¿Eso es lo que dice o no? Profesor, entonces, ¿cuánto vale la distancia focal? ¿Me pueden decir? Esto sube, esto baja y la distancia focal sería menos uno sobre diez metros. El foco se mide en metros y la potencia en dioptrías. ¿Y cuánto es uno sobre diez metros? ¿Sí o no es cero coma un metro? ¿Y en centímetros? ¿Sí o no sería menos diez centímetros? Comenta, por favor, dilo, 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 por favor, por si acaso, aquí para recordar. Recordemos la teoría. La potencia se mide en dioptrías, la potencia en dioptrías, ajá, ajá, y el foco en metros. ¿Correcto? Chip. Gracias, Karime, Ingrid. ¿Qué dice el problema? Dice, se ubica un objeto a dos centímetros de la lente, ¿no? O sea, el objeto está ubicado a dos centímetros de la lente. ¿Qué distancia separa al objeto de la imagen? Vamos a ver, primero hay que hallar el I, pues. ¿Cómo hallamos el I? A, la palabra fío, uno sobre F igual, uno sobre I más uno sobre teta, ¿verdad? Ya está. Ya está. F vale 10, el I y el teta. ¿Cuánto vale I, por favor? Pasa para acá. ¿Cuánto sale, por favor, ahí? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Esto de acá no se puede sumar porque son diferentes numeritos, ¿no? ¿A quién me ayuda a sumar esto, ah? A Yuya, dice, ¿no? Para poder sumar, a mí me enseñaron en matemáticas que estos numeritos tienen que ser la misma base. ¿Para qué él llegue a 10 por cuánto hay que multiplicar por 5, por 5, ¿verdad? ¿Cuánto vale la base ahora? 10, 10, ahora sí, menos 1, menos 5, menos 6, ¿verdad? Sobre 10. Y este es igual a 1 sobre I. Lo volteas, ¿cuánto vale I, por favor? Menos 10 sextos, mitad, mitad, y el I vale menos 5 tercios centímetros, ¿correcto ahí? Comenta, comenta, por favor, dilo, comenten pues, dilo, ya está, pero a usted, ¿qué le piden hallar? ¿Qué nos piden, profesor? nos piden distancia ¿de quién? Del objeto con la imagen. ¿Cómo se calcula la distancia del objeto con la imagen? esa distancia se va a calcular como teta más I. A ver, vamos a ver cuánto sale. Teta vale 2, y el I vale menos 5 tercios. ¿Cuánto sale esto, por favor, a ver quién me ayuda, quién sabe operar, solamente es cuestión de saber operar. ¿Cuánto sale menos un tercio? ¿Seguro? Shippy, profesor, menos un tercio. Tu respuesta, ¿verdad? ¿Qué clave marcamos ahí? Y marcamos, oye, de esto sale un tercio, un tercio. En centímetro, ¿no? Porque está en centímetros. Muy bien. ¿Qué clave marcamos? Un tercio de centímetro, ¿no? La C. ¿Se entendió? A ver, comenta, comenta, por favor. ¿Qué dice la número 5? Mira lo que tenemos en la 5. China A. ¿Qué dice la 5? Dice, ¿cuál es el tamaño de una imagen, de un objeto de 20 centímetros de altura, que se encuentra, ¿a qué distancia se encuentra el objeto? El objeto se encuentra a 40 centímetros centímetros de una lente convergente de 24 metros de distancia focal? A 24 metrazos. No, 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 no. Tiene que estar en las mismas unidades. Si acá aparece centímetros, acá también tiene que estar en centímetros. Y la respuesta es también estar en centímetros. Yo te pregunto, ¿cómo lo paso a centímetros? Si o no sería un metro de 100 centímetros, o sea, sería 2.400 centímetros, ¿verdad? ¿Qué palabrita tengo que utilizar acá? Utilizamos la palabra fío. Fío, fío, ya está. Pregunto, ¿cuánto vale f? F vale 2.400. Y el teta vale 40. Pasa a restar, ¿cuánto es 1 sobre 2.400 menos 1 sobre 40? ¿Alguien me puede ayudar a restar eso? Profesor, para que sea homogéneo, ¿cómo es homogéneo? Acallito tienen que ser igualitos. por 6, 6 por 4, 24, por 60, 60, 60. Si le multiplico por 60 sería 2.400. Ahora sí se puede operar. A ver, rapidito, 1 menos 60, 59. Y luego lo volteo, ¿no? Mira, menos 59 sobre 2.400. Y este es igual a 1 sobre 1. ¿Cuánto vale ahí de acá, por favor? Porque tú sabes operar esto. Lo volteas, menos 2.400 sobre 59, ¿no? Ya está. Ya está. Ahí sí. Ahí sí. Pero a usted le piden calcular el tamaño de la imagen. ¿Y qué decimos? Tamaño de la imagen. Ah, lo que vas a poner acá es altura del objeto es a la altura de la imagen como theta es ahí. Hay que reemplazar. Altura del objeto te dan de datos. Dice que la altura del objeto es 20 centímetros. altura de la imagen que necesito calcular. El theta que vale 40 y la imagen en valor absoluto sería 2.400 en valor absoluto sobre 59. ¿Qué hacemos acá? Esto de acá sube, ¿verdad? ¿Y cómo me quedaría? Pero se va a un 10, se va a un 10. Cuarta, cuarta. Vamos a ver cuánto nos salen. Sería 20 sobre altura de la imagen igual sube 4 por 59 sobre 2.400 Esto pasa arriba pero antes puedo sacar cuarta. Cuarta, cuarta sería 6. 600 pasa arriba 200 por 600 6 por 12 6 por 2 12 o sea, ¿cómo me quedaría aquí? Sería 12 con 3 ceritos ¿no? Sobre 59 y esto es igual a la altura de la imagen. Aproximadamente si tú aproximas esto sería como si fuera 60. Si fuera 60 ¿cuánto vale la altura de la imagen? ¿Alguien me puede decir cuánto sale? Dilo por favor. y no sale 200. ¿Se entiende? Profesor en valor absoluto está en valor absoluto por eso que ya no le puse el negativo ¿no? Comenta a menos que la distancia vocal sería 24 centímetros. Si fuera 24 ahí sí sale entero ¿no? Pero acá nos han dado 24 metrazos a su grandazo pero medio raro ¿no? Si esto fuera 24 centímetros hubiera salido el toque toque ¿no? No hay clave ¿no? Yo creo que es 24 centímetros. Ustedes pruébelo con 24 centímetros ¿les parece? Bueno ahí nos quedamos chao chao y los simplificamos. Ah simplificé mal. Ah mírale un cerito se fue el proveedor chao diablo se fue un cerito ¿no? Ahora sí gracias se dio cuenta su compañero se había ido un cero y acá me quedó 240 240 ¿verdad? Divido acá me queda 60 ¿verdad? 60 multiplica 261 de 9 y aproximadamente sale 20 centímetros ¿no? No veas cuídense ayer